Hola mis chicas, mis chicos, ¿cómo andamos? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean todos y todas por aquí. Este es su canal, una vez más. A este es su canal, su canal, su canal, cupones gratis. Muchas gracias a todas por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, mis chicas, como ya vieron por ahí, andamos con todos los poderes por aquí, por la tienda de CDS. Sí, señor y señor. Ay, esa puerta, qué susto. Bueno, mis chicas, venimos porque me compartieron una información por aquí. Me estuvieron mandando que tenemos un glitch aquí en la tienda de CDS. Entonces, pues bueno, yo vine para ver si es que aquí en la tienda hay los productos que necesitamos. Vámonos con todo, vámonos con todo, con todo, con todo por aquí. Miren, volaron los dulces. No, todavía hay un dulcecito por ahí, miren, de los que habíamos estado cuponeando. Bueno, vámonos por aquí, mis chicas, que la cosa se pone buena, este, por aquí, por la tienda. Recuerden que les había compartido que teníamos cositas con el 50% de descuento aquí en la tienda. Déjenme ver si estas están con el 50. Estas cositas de aquí tenían el 50% de descuento. Si ustedes las han ido a ver a sus tiendas, traten de buscarlas. Miren, son estas de aquí. Bueno, yo voy a esperar a ver si es que esto se va al 90% de descuento. A ver qué onda, ¿ok? Bueno, este, vamos a estar buscando por aquí un producto. Que no sé si es que en la tienda lo vayan aquí a cargar. En esta tienda, vamos a ver. Ay, sí tienen, sí tienen, sí tienen, sí tienen los productos, mis chicas, que buceán, que buceán. Bueno, miren, estos productos de aquí están en un especial. Compras un producto y te llevas el otro completamente gratis. Bueno, sin cupones, sin nada. Esta compra, pues, obviamente te quedaría por 3 dólares con 49 centavos, ¿ok? Los dos productos dividido para los dos es una compra. O sea, obviamente, facilísima. Estos productos nos estarían quedando 3.49 dividido para dos a 1 dólar 74 centavos estos productos. Pero bueno, dejen y les paso la información completa como tiene que ser por aquí. Les voy a mostrar. Para estos productos, revisen en sus cuentas. Si es que ustedes tienen, a mí me pasaron estas fotitos. Este, de esta compra que estuvo haciendo. No sé quién hizo esta compra, la verdad. A mí solamente me mandaron la foto. Dijeron, mira Karen, tienes este cupón. Están compartiendo esta oferta. Trata de checarlo. Bueno, yo tengo un cupón un poco diferente. Y voy a ver si es que esta compra me sale. A ver si es que me funciona, ¿ok? Bueno, la persona que hizo esta oferta tenía un cupón de 3 off en la compra de 9. Oh sorpresa, solamente compró dos paquetes de estos. Y el cupón de 3 dólares se le estuvo aplicando a esta oferta. Si ustedes se dan cuenta, el producto está compras uno y otro gratis. Eso quiere decir que el segundo paquete no le están cobrando nada. Solamente compró un paquete y estuvo pagando la cantidad de 49 centavos por un paquete de estos. Con ese cupón que está haciendo Glitch solamente pues comprando uno. Bueno, yo para estos productos de aquí, déjenme ver cuál es el cupón que tengo. Yo tengo este que dice 3 en la compra de 10. Ok, yo tengo este cupón de 3 dólares en la compra de 10. Voy ahorita a ver si es que ustedes quisieran hacer esta oferta. Ya, digamos que este cupón a mí no me funciona porque el que ya tenía era 3 en la compra de 9 dólares. Bueno, yo voy a hacer esta oferta con ese cupón a ver qué es lo que pasa. Ok, entonces bueno, aquí sería 3.49. A mí me tocaría llevarme la cantidad de 6 productos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, no hay otro más. Me tocaría llevarme la cantidad de 6 productos. Si es que el cupón pues no nos funciona, sería menos 3 dólares. Pagaría 7.47 dividido para los 6. 1.24 cada uno. Pero la chica estuvo utilizando ese cupón de 9 dólares y se estuvo llevando solamente un papel de estos. Entonces, pues bueno, yo quiero ver a ver qué onda. A ver qué está pasando. A ver si es que me está funcionando, si me funciona, si no me funciona. A ver qué es lo que pasa, ok. Bueno, para estos productos de la Total Home, Just the Basic y todo eso, yo también tengo un cupón para lo que viene siendo los detergentes. Los, este, dejen y les enseño cómo se ve este cupón. Porque quiero tratar, a ver si es que es para estos o qué onda. Déjenme ver si es que es para estos productos. Tengo un cupón, miren, tengo un cupón de 2 en 8, de 1 en 4, que califica para estos productos. Este de 2 en 8 también, que califica para estos productos. De aquí es, pues 2 dólares cuando gasto 8 dólares en estos. Hay unos de 2.99, estos de acá. Pero no tienen ninguna otra oferta. Dice para detergente, bleach, también saben calificar para estos, pero no tienen descuento. No tienen descuento porque si es que estos estarían en alguna oferta, pues, no sé si hay una oferta en productos del Total Home. Pero, vamos a ver si es que es esta. Pero creo que es en, gastas 15 y te dan 3 dólares en Astrobox. Me parece que es esta oferta. Quiero ver si es que está marcada. Me parece que es así la oferta. Dejen y voy a checar ahorita estos productos, a ver si es que me salen en alguna promoción o algo. Y voy a tratar de pagar este, esta oferta de aquí. No sé quién está de cajera. Creo que esta es la cajera de... Ok. No, este está en precio de 5.49. Dejen y busco aquí ahorita en la circular. A ver si estos productos de Total Home me parece que tienen un especial de gastas 15 y te dan 3 dólares en Astrobox. Me parece a mí, ok. Estoy cargando por aquí la aplicación. Vamos a ver. Creo que no me estoy equivocando con esos productos de Total Home. Hi. How are you? Good. Ok, vamos a ver. Se me hace que vi esa oferta por algún lado. No recuerdo si la vi marcada o no. No, no me aparece por aquí. Bueno, voy a tratar esta oferta con este producto. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué pasa. A ver si es que me califica o si es que no me califica el cupón de 3 dólares solamente llevándome este producto de aquí, ok. Así que, pues bueno, vamos a pagar ahorita. A ver cómo nos va con esta oferta. Ok, voy a poner el tabler. Y voy a poner mi número de teléfono. A ver qué nos sale. Bueno, como les digo, yo tengo ese cupón. Ok, ahí está 3 dólares. Yo tengo solamente el de 3 en 10. Vamos a ver. Oh my God, chicas. Miren. 3 off en 10. Se descuenta perfectamente solamente con ese cupón. No estoy gastando 10 dólares. Ahora, lo que quiero saber es que si me llevo dos porque el este está compras uno y otro gratis. Entonces, dejen, ahorita voy a tratar mejor de meter dos productos de estos. Ok, mis chicas. Me voy por otro. Con uno sí funcionó. Ok, con uno sí funcionó. Con uno sí funcionó. Oh my God, oh my God, oh my God. Ok, vámonos por dos. Ok, vamos. Voy a agarrar dos. Con uno sí funcionó. No tengo el cupón de 10, de 3 off en 10. Este es el cupón que estuve utilizando. Entonces, bueno. Vamos a ver si es que con dos me sale a 34 o algo a 37 centavos. Ok. Qué emoción. Qué nervios. Qué nervios. Qué nervios. Qué nervios. Qué nervios. Qué nervios. Regálenme esos likes, mis chicas. Please, please, please. Y vamos a tratar esta oferta. Ok. Qué nervios que me da. Bueno, vamos con esta compra. Y a ver qué tal. Ok. Este, con uno me funcionó. Ahorita voy a ver si es que metiendo los dos. Pago, pues, igual 30 centavos, 37 centavos. Porque la oferta es compras uno y otro gratis. Ok. Entonces, van a querer ver nuevamente el cupón. Se los voy a mostrar. Estaba viendo la de las, de las, de los otros, esto. Ok. Como les digo, la muchacha tenía ese cupón de nueve dólares. Si gastas nueve y te dan tres dólares en descuentos. Yo tengo este de tres o vendidas. Ok. Entonces, ahorita voy a pagar esto. Aquí voy a pagar en la caja que se paga sola. Ok. Vamos a ver. Este sí es un buenísimo glitch, mis chicas. Así que a darle con todo, a aprovechar esta oferta. Ok. Vamos a la opción. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, muchas gracias. Vamos con esta compra. Pasamos uno. Y pasamos el otro. Ahí está. Y ahorita ponemos el número del teléfono. Ok. Y ahí está. Ok. Cuando ponemos el número, se tienen que descontar los cupones. Vamos a ver. Ok. Ahí está. Vamos a poner aquí finish on pay. Ay, qué lejos. Sí, sí está funcionando. Sí, está funcionando. De taxon, tres centavos. Me descontó los tres dólares. No estoy gastando diez dólares en esta oferta. No estoy gastando diez dólares. Le pongo a continuar. Pongo no. Y vamos a pagar esto. Corran, corran, corran si ustedes tienen este cupón, mis chicas. Corran si ustedes tienen este cupón. Ahorita vamos a ver cómo está quedando. Solamente pague cincuenta y dos centavos. Este, cuarenta y nueve centavos me salió por el papel higiénico. Ok. Solamente estoy pagando cuarenta y nueve centavos por los dos productos. Ok. Con ese cupón. Ok. Y ahorita vamos a ver el deseo. Ya vieron que con uno también funciona. Si es que ustedes pues encontraron uno, pueden llevarse uno y el cupón se descuenta. Pero obviamente como la oferta está, compras uno y el otro gratis. Oh my God, esto está de locos. Ok. Vamos a ver. Ahí están mis chicas. Compré dos de estos. Ok. Ahí está. Compras uno, el otro gratis. El cupón de tres se está descontando. Cuarenta y nueve centavos es lo que se paga. ¿Por qué? Porque el cupón de tres nos está quitando los tres dólares sin necesidad de gastar los diez dólares en esta oferta. Ahí está. Cuarenta y nueve centavos por estos. ¡Buenos dos! ¡Qué gracia! Ok, mis chicas. Así que a darle con todo. Aprovechen esta oferta que está buenísima. Buenísima, buenísima. Voy a checar si es que en mi otra cuenta tengo este otro cupón para comprar los otros dos productos que tienen en esta tienda porque ya son casi los últimos que tienen. Entonces, pues bueno, espero que ustedes puedan aprovechar esta oferta. Que les vaya súper, súper, súper bien. Compártanme sus fotos. Compártanme a ver si lo encontraron. ¿Qué tal les fue? Pues bueno, sin más que decir, mis amores, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Adiós.